Bueno, Sergio, imagino una gran satisfacción el hecho de tener el techo propio. Sí, la verdad que realmente sí, muy emocionado y muy feliz por tener ya mi casa propia, es una gran satisfacción, sí. Bueno, obviamente que esto es el sacrificio de toda una vida de trabajo, de muchas cosas que por ahí hay que dejar de lado para llegar. Sí, totalmente, totalmente. Todos sabemos que cuesta hoy en día mucho la cuota, el alquiler, entonces es un gran esfuerzo llegar a tener la casa propia y bueno, gracias a Dios con esta gestión hemos podido tener una buena posibilidad de acceder a la casa. Cuando iban pasando, bueno, ahora te tocó abrir la primera, pero en el momento había una ansiedad terrible. Sí, sí, ya desde el principio de cuando vine ya estaba nervioso, no sabía cuál me iba a tocar y bueno, tuve la suerte de que abrió la primera, así que bueno, muy feliz. Entregar una vivienda es entregar un hogar, esperanza, felicidad, todo se concreta porque hubo, detrás de esto hay un gran esfuerzo de las familias, ya no van a pagar más alquiler y te imaginas para los que han salido sorteados y los que han ganado las licitaciones, les pasa lo mismo, hay mucha emoción de por medio. Bueno, ¿cuántas viviendas se han entregado en el día de hoy y correspondientes a qué planes? Corresponden al plan propietarios, iniciado hace dos años por este gobierno municipal y entregamos ahora cuatro viviendas y llevamos la número 13, o sea que tenemos una esperanza de este año terminar con 13 más cuatro viviendas más. Antes de fin de año vamos a entregar otras cuatro más, las que salieron sorteadas y licitadas hoy. Pero bueno, estamos muy contentos y felices y agradecidos porque la gente confía, porque es un plan que a pesar de la inflación que tenemos y que hemos tenido el año pasado, siguió aportando, nos seguimos financiando y bueno, y acá está el resultado. Me contagia la emoción de cuando la gente abre su propia casa, es muy emocionante y es esperanzador para el resto, ¿no? Porque los otros también están muy contentos, vos viste que hubo mucha gente acompañando porque la necesidad de una vivienda en estos tiempos es muy dura, así que bueno, estamos felices. Bueno, y justamente como vos planteás, esto continúa, se realizaron nuevas adjudicaciones, nuevas licitaciones, o sea que quiere decir que el plan se va a seguir realizando. Sí, de los 55 propietarios que van a ser a futuro, ya entregamos 13 viviendas más cuatro, así que vamos bien, vamos bien. Tenemos, y bueno, y como dijo el ingeniero, estamos trabajando mucho con los planes de las viviendas, 25.000 planes de vivienda de la provincia de Córdoba, y nosotros ya estamos en gestiones con propietarios de tierras privadas, que nos la van a dar, nos la van a ceder, para continuar con los planes, con propietarios y con otros, los planes del gobierno de la provincia de Córdoba. Así que estamos en eso y queremos darle la solución a la gente. Hablamos de propietarios, justamente estas tierras fueron donadas por una persona particular, ¿no? Sí, Ricardo Clausen, que es oriundo de Tránsito y de Villa del Tránsito, tiene una sensibilidad, tenía una sensibilidad social muy buena, realmente confió en mí, porque dijo que yo iba a hacer viviendas, también me donó el terreno que está al lado para que los jóvenes jueguen al fútbol, para que Tránsito tenga otro norte, y lo estamos viviendo, así que estoy confiado porque lo mismo que siento yo, lo siente la gente, y es bueno, en este caso, ser intendente para darle la solución a nuestros vecinos.